Bendecidos mis hermanos y gracias a Enlace Televisión, gracias a toda nuestra familia de Enlace, tanto en Costa Rica como en Dallas, por siempre darnos la oportunidad de ser parte de este tiempo tan bonito, donde ahora es como decir un premaratónica, estamos calentando los motores y tenemos la oportunidad de compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Como usted ve, me acompaña mi amada esposa, la pastora Omaira, en este rato. Vamos a aprovechar, ya que estás ahí en la cámara, ahí saludas y entonces damos nuestros saludos protocolares con todo el mundo. Bendiciones a todos, qué gusto poder acompañarles durante este tiempo especial de maratónica y en esta ocasión específicamente donde queremos ministrar a la vida de los matrimonios. Para nosotros, como decía, es un placer estar aquí con ustedes y compartir este ratito. Siempre agradecido con Enlace Televisión por darnos la oportunidad de poder llegar hasta ustedes. Y como decía hace un momento atrás, en este tiempo de premaratónica, si podemos decirlo así, donde tenemos unos espacios un poquito más extensos para compartir tiempos de oración, tiempos de meditación y sacar este ratito para inspirar tu fe. Quiero aprovechar, como bien dijo mi esposa, vamos a estar hablando un poco acerca de los matrimonios y dando alguna enseñanza básica de lo que debe ocurrir, algunas dinámicas que debe ocurrir en tu vida matrimonial. Pero sobre todas las cosas, este espacio está hecho para que tú te puedas comunicar con nosotros y podamos orar y presentarte delante del Señor. Este espacio que se prepara durante las maratóricas y ahora un poco antes de la maratónica, es un espacio de oración, es un espacio de conexión. Es importante que llames, es importante que te comuniques durante todo el programa, durante todo este segmento. Vamos a tener la oportunidad de recibir tu llamada, tu petición de oración. Tienes diferentes métodos a través de los cuales lo puedes hacer, todos efectivos y todos hay disponibles para ti. Puedes escribir a través del WhatsApp, puedes también a través del Internet como tal, de las páginas de enlace.org, a través de las diferentes plataformas o redes sociales. Bueno, hay diferentes métodos o puedes llamar y marcar el número que aparece en tu pantalla. Ahí ahora mismito hay personas disponibles para orar por ti, van a tomar tu petición de oración y lo vamos a presentar delante del Señor. Quiero aclarar que tu petición de oración puede ser por cualquier cosa, no importa lo que estás pasando en tu vida en esta hora, si es una necesidad de sanidad, una necesidad de salvación, de liberación. No importa, nosotros vamos a hablar un poco acerca de los matrimonios, pero cualquiera que sea tu petición, en este momento te invitamos a que llames y marques ese número, te conectes. Pero por supuesto, si ya estamos lanzando una palabra y vamos a estar inspirando tu corazón por tu matrimonio, llama, escribe, conéctate, envíanos la información y si así Dios lo pone también en tu corazón, envía una semilla de fe. Este ministerio realmente es una bendición al mundo entero, nos permite llegar a miles y miles de personas todos los días en todas partes del mundo y usted no sabe la cantidad de personas que llaman, se comunican y que luego nos dejan saber lo bendecido que han sido por todo lo que ocurre aquí a través de Enlace. Y los primeros agradecidos de Enlace somos nosotros que gracias a esta emisora podemos predicar el evangelio al mundo entero. Bueno, estamos ahora mismito en nuestra oficina, es un estudio que preparamos y que preparó mi esposa, debo decir, que preparó ella durante el tiempo de la pandemia. Así que ya es post pandemia, pero se quedó como un estudio formal. Esto fue aquí un cuarto que teníamos en nuestra casa, donde estaban, por eso cuento un poquito la historia, de lo que eran los juguetes de nuestras hijas y bueno, este cuarto pasó por diferentes etapas y terminó siendo un gran estudio de televisión, es parte oficina, parte estudio, donde usted ve muchísimas de las cosas que mi esposa hace para las redes sociales, para bendecir a todas las damas del mundo entero y hoy estamos aquí desde este estudio con ustedes. Para contar la historia real, lo preparamos para ti en realidad, para utilizarlo durante la pandemia y desde aquí transmitimos muchos de nuestros servicios, muchos de nuestros programas, pero ya cuando comenzaron a abrirse los estudios y ya cuando podíamos ir a la iglesia, entonces yo aproveché la tecnología que ya se había puesto en el espacio y entonces ahora lo utilizamos para las grabaciones de Mujer Podcast y todas las cosas que preparamos para las mujeres. Y quiero ir, verdad, rápidamente a orar, pero ¿por qué traigo esto y comento esto en particular? Porque me parece que es un bonito detalle que tú sepas que estamos en nuestro hogar. Así que aunque es nuestro estudio, un estudio, como bien te explicó la pastora, que preparamos para la pandemia y demás, estamos desde nuestra casa, desde nuestro hogar en el día de hoy y me parece que es significativo porque quiero que sepas que para nosotros esto es bien importante y que yo sé que vamos a escuchar de grandes testimonios de ustedes como matrimonios, como parejas, que van a ver la mano de Dios obrar en favor de ustedes. Así que queremos compartir algunos versos, queremos compartir algunas palabras contigo, pero sobre todo que te sientas en la confianza de llamar, de comunicarte, de conectarte. Quiero que sepas que el equipo de trabajo siempre nos deja saber la cantidad de llamadas, nos dejan saber quiénes llamaron, desde qué países y no tan solo nosotros, sino hay un equipo de trabajo de personas, de intercesores que oran por cada una de sus peticiones. Así que vamos a compartir algunos versos, pero desde ahora llama, escribe, comunícate, como quiera que sea, déjanos saber que estás ahí. Quiero comenzar leyendo prácticamente un solo verso que se encuentra en Mateo capítulo 19, el verso 6, donde dice de la siguiente manera, Así que no son ya dos, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Como sabemos, ese verso específicamente habla acerca del matrimonio, habla acerca de esa unión especial que se da entre un hombre y una mujer cuando contraen un compromiso, cuando se dicen sí el uno al otro, y cuando delante de Dios y delante del mundo, entonces se constituyen en una pareja. Uno de los grandes problemas que vemos en muchas parejas es que, a pesar de que una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es que nos convertimos en una sola carne, en que nos hemos juntado delante de Dios, muchas veces los matrimonios ven su vida individual, ven su vida por separado. ¿A qué me refiero? A veces estamos con nuestra pareja y le estamos hablando, tus hijos hicieron tal cosa, o mis hijos consiguieron o alcanzaron tal logro. Hablamos acerca de mi casa o tu casa, hablamos acerca de mi dinero o tu dinero, y cuando hacemos el compromiso de la unión, cuando delante de Dios y delante de los hombres nos constituimos como una pareja, ya no son tus hijos, mis hijos son nuestros hijos, ya no es tu casa o mi casa, es nuestra casa, ya no es tu dinero o mi dinero, es nuestro dinero. Una de las cosas que tenemos que alcanzar las parejas es aprender a vernos en unión, aprender a vernos en conjunto, aprender a vernos como una unidad y no vernos totalmente individual. Mira, ahora pensando, nunca lo había visto, mientras leías el verso, nunca lo había, y yo sé que quizá me desvío un poquito del tema que hablamos tú y yo que íbamos a compartir en este ratito, en el día de hoy, y desde ahora una vez más te digo, llama, escribe, por favor, marca el número, queremos orar por tu matrimonio, si hay algo que está trayendo división en tu vida, si hay algo que está trayendo división en tu matrimonio, hoy es el día, y quiero también aprovechar, no tan solo tienes que llamar por problemas, sabrá Dios, hay muchos matrimonios que en el día de hoy tienen visiones, tienen metas, tienen sueños, cosas que quieres lograr, cosas que quieres alcanzar. Y todavía han llegado a esa unidad de hacerlo, lo de uno, o sea, lo tuyo mío y lo mío tuyo. Entonces, queremos orar, vamos a orar por ustedes, vamos a aprovechar, si son problemas, vamos a creer que Dios te va a dar la victoria, y si es una meta en común, vamos a orar también, vamos a pedirle al Señor que te dé la sabiduría, que te dé los recursos, así que yo espero que cuando terminemos este tiempo, nos puedan informar, nos puedan decir, pastores, llamaron tantas personas, fue un éxito, la gente se conectó, la gente lo vio, y que podamos nosotros ser la inspiración para tu vida. Pero miraba el verso que acabaste de leer, y es bien interesante, que dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Fíjate que no dice que no lo separe el diablo, que no lo separe el hombre. Así que es bien interesante que el diablo no tiene la capacidad de separar lo que Dios une, pero el hombre sí lo puede llegar a separar. El hombre puede llegar a separar aquello que Dios ha unido. Y por supuesto, sabemos que el enemigo puede influenciar en la mente de los hombres, puede influenciar en la mente, y cuando hablo de hombres no me refiero únicamente del varón, sino me hablo de la humanidad, ¿verdad? Y el enemigo puede influenciar en la mente de la humanidad, tanto del varón y tanto de la hembra, de la mujer, ¿verdad? Y lamentablemente provocar que llegue esta separación en la mente de una persona, donde lamentablemente entonces aquello que Dios une con un propósito, aquello que Dios une con una visión, aquello que Dios une para alcanzar una meta en particular, ahora se convierte en un lugar de división, de separación. Y nosotros queremos hoy orar por ustedes. Vamos, entre muchas cosas que podemos orar, vamos a orar que todo aquello que ha llegado o ha querido traer ese tipo de pensamientos en tu vida, hoy en el nombre poderoso de Jesús, se detenga. Y mira qué interesante una vez más, yo sé que oramos y mucha gente tenemos que reprender al diablo que está atacando nuestro matrimonio. Y la única manera que el enemigo puede atacar tu matrimonio es si en tu mente, ya sea en la mente del varón, ya sea en la mente de la esposa, llegan este tipo de ideas y de pensamientos negativos que provoquen que tú te separes y que llegue un punto donde tú te rindas y que pienses, sabes que no hay razón por la cual seguir, realmente no hay motivo por la cual continuar, y entonces le des cabida a ese espacio. Y yo estoy segura que hay matrimonios que nos están escuchando, hombres que nos están escuchando, esposos que nos están escuchando, mujeres que nos están escuchando, esposas que nos están escuchando, y tú te estás preguntando qué es lo que está pasando en nuestro matrimonio. Piensa por un momento si hay pensamientos de división, si las discusiones con tu pareja es porque estás hablando del dinero de uno y del otro y no estás hablando de nuestro dinero. Si las discusiones y las situaciones que los están separando es porque estás hablando de tu familia o mi familia y no estamos hablando de nuestra familia. Si las palabras que los han estado trayendo un abismo entre ustedes es porque estás hablando de tu negocio o mi negocio y no estamos hablando de nuestro negocio. Una de las cosas importantes que tenemos que alcanzar es que todo lo que nosotros traemos al matrimonio se tiene que convertir en nuestro. Ya no son mis ahorros, son nuestros ahorros, ya no son mis deudas, son nuestras deudas, ya no es mi familia, es nuestra familia, ya no son mis ideas, son nuestras ideas, ya no son mis sueños, son nuestros sueños. Hoy una de las cosas por las cuales Dios pone mi corazón, en nuestro corazón que podamos orar, es que podamos orar por esos matrimonios que hay división entre ustedes, que hay división en los pensamientos, que hay división de propósito, que hay división en nuestros destinos, que cada uno estamos por nuestro lado, que cada uno estamos viendo mi punto de vista y no estamos pudiendo ver el punto de vista de ambos juntos en conjunto. Una de las grandes estrategias del enemigo es traer división. De hecho, hay un juego muy popular en Puerto Rico que se llama el dominó y una de las estrategias para tú ganarle al otro grupo es especialmente en traer división, en dividir a ese conjunto de esas otras dos personas que están trabajando contigo. En la psicología, ¿verdad? En los equipos, si tú te metes en la mente del equipo contrario y haces que entre ellos se vea división, ya les ganaste y a lo mejor no eres el más talentoso en el deporte, pero si los lograste dividir en sus pensamientos, absolutamente les ganaste. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia claramente dice que lo que ya se ha juntado delante de Dios, no debemos separarlos. Y como dijo el pastor Otoniel, no necesariamente es el enemigo. Muchas veces somos nosotros mismos quienes traemos separación, lo traemos a través de nuestros pensamientos, lo traemos a través de nuestro enfoque, lo traemos a través de nuestras palabras. Si ese es tu caso, yo quiero que tú corras al teléfono. Quizás en el día de hoy algo está haciendo clic delante de ti o en tu interior estás diciendo eso es lo que está sucediendo en mi matrimonio. Cada uno estamos en nuestro lado, cada uno estamos encerrados en nuestro punto de vista, cada uno estamos encerrados en lo que yo quiero, en lo que deseo, en lo que estoy esperando, y no estamos unificando nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Creo con todo mi corazón que Dios puede cambiar eso en el día de hoy. Por eso quiero invitarte a que corras el teléfono, ve al teléfono, presenta tu matrimonio delante de este altar. Dentro de un rato nosotros vamos a estar orando, nos vamos a poner de acuerdo con cada uno de ustedes que esa división, ese abismo que ha venido entre medio de tu pareja, hoy se rompe, hoy se une, hoy se concilia, hoy podemos ver nuestros planes, los planes de Dios para nuestro matrimonio, nuestro destino, nuestro propósito, nuestro futuro, nuestra prosperidad, nuestra bendición, nuestra familia. Creo que no hay que ser muy, puedo decir así, muy sabio, muy conocedor, o filósofo, o pensador, para saber el dolor que hay cuando hay una ruptura, cuando hay una división. Es bien interesante porque cuando los matrimonios se casan, no voy a decir, ¿verdad?, 100%, porque sabemos de historia de personas que se han casado obligados, ¿verdad? Pero la mayoría, la mayoría, es un momento de alegría, la mayoría, o sea, no me gusta generalizar el absoluto, porque sé que hay gente que me van a decir, pastor, a mí nunca fue tan feliz. Y las cosas se hacen bien, un matrimonio es motivo de alegría, digámoslo de esa manera. Bueno, sí, ¿verdad? Y la gente, la gente celebra ese momento, es un momento de desgozo, es un momento de expectativa, es un momento donde tenemos sueños, tenemos visiones, nos vemos en el futuro con esa persona, comenzamos a pensar en aquellas cosas que van a ocurrir, que van a suceder, que deseamos lograr o alcanzar, y cuando llegan estas etapas de división, lo que hay es dolor, lo que hay es tristeza, lo que hay es amargura, lo que hay es sentido de pérdida, lo que hay es frustración, y sabrá Dios cuántas personas nos están viendo en el día de hoy, que están experimentando eso, que han estado viviendo ese momento, quizás hay personas, mi amor, que a lo mejor lo que tienen es miedo, a lo mejor lo que se le ha metido en su cabeza es miedo, y a lo mejor realmente no hay nada pasando, no hay nada malo a su alrededor, simplemente el temor ha comenzado a llenar su corazón y su mente de que podría ser una posibilidad, de que mi esposo o mi esposa me deje, de que esto se puede terminar, y esto causa una angustia, un dolor tan grande en la mente, en el corazón de las personas, que simplemente no te deja disfrutar del plan de Dios para ti como matrimonio, hoy es importante que le creas a Dios, hoy es importante que pongas un alto a ese pensamiento, hoy es importante que entiendas que realmente nada de lo que podamos hacer o nada de lo que hagamos nos debe desumir, sino todo lo contrario, que vamos a hacer todo lo posible, vamos a procurar que aquello que Dios unió, nosotros lo vamos a mantener en conexión con nuestro Padre Celestial y con nosotros mismos, marca el número que aparece en tu pantalla, llama y comunícate con nosotros, déjanos orar, presenta tu matrimonio delante del Señor. Nuestra oración principal en el día de hoy va a ser porque haya unidad, porque haya unidad en los propósitos, porque haya unidad en los pensamientos, porque haya unidad en el matrimonio, o sea, hay una división, hay un abismo, hay una separación, y no necesariamente me refiero a separación de que alguien se va de la casa o que estemos hablando de divorcio, a veces hay un asunto en específico donde no hemos podido conciliarnos, donde no hemos podido llegar a un acuerdo, donde no hemos podido poder ponerle, verdad, un punto final a quizás algún argumento, donde estemos cada uno por nuestro lado, hoy vamos a creer que Dios va a traer sabiduría, hoy vamos a creer que tus ojos naturales y tus ojos espirituales se van a unir para poder ver lo que Dios está haciendo en nosotros y no poder vernos ya como dos entes separados, no poder vernos ya como dos personas totalmente individuales. Ese tipo de pensamiento que hablas y que estamos compartiendo trae estancamiento, no trae progreso, frustración, trae depresión, trae miedo, trae ansiedad, trae efecto en nuestras finanzas, trae efecto en nuestra salud, trae efecto negativo en nuestros hijos, en todo lo que están a nuestro alrededor y hoy es el día de detener todo eso y es el día de decir, ¿sabes qué? desde ahora en adelante vamos a caminar diferente. En unos minutos nosotros vamos a ir a una intervención musical. Quiero presentarte una vez más a mi hija, aprovecho estos momentos siempre que enlace nos da y nos permite, ¿verdad? Y sí es como que me aprovecho del privilegio, ¿verdad? Así que tengo hoy una vez más quiero presentarte uno de los videos de mi hija Yanaymar que Dios la está usando de forma muy especial de nuestra hija. Así que de nuestra hija Yanaymar donde Dios la está usando de forma muy especial y le doy gracias también a Enlace, siempre Enlace apoya todo lo que Dios está haciendo a través de nosotros y de nuestra familia y dentro de un minutito quiero que escuches esta alabanza, creo que te va a bendecir, creo que va a tocar tu corazón, creo que va a ministrar a tu vida y Dios va a aprovechar, Dios va a aprovechar este momento para cambiar tu situación. Oye, una vez más, nosotros vamos a volver en unos segunditos, vamos a regresar en un momento y queremos orar por ti, queremos que ese teléfono se llene. Si tú estás viviendo un momento difícil en tu familia, estás viviendo un momento difícil en tu matrimonio, has estado experimentando lo que mi esposa y yo te hemos estado hablando en los pasados minutos, está esa posible división, está ese pensamiento negativo que está causando ansiedad, desesperación, a lo mejor estás ya al borde del divorcio, pero todavía tienes esperanza, todavía dices, ¿sabes qué? Yo voy a creerle a Dios, todavía hay oportunidad. Yo he visto los hombres más fuertes sucumbir o caer en tristeza, en dolor, derrumbarse ante la posibilidad de un divorcio. He visto a las mujeres más elegantes y hermosas y fuertes y audaces y estas mujeres que tú las ves siempre bien, que tú dices, wow, esa mujer tiene una fuerza, pero las he visto en las consejerías, las he visto llorar a lágrima viva simplemente por la posibilidad de un divorcio, de una separación. No hay hombre fuerte y no hay mujer fuerte, hermosa, no hay hombre guapo, elegante, que realmente, realmente haya amado o que ama y que resista un momento tan difícil como eso de lo que es la separación. Y si tú estás en ese instante, hay solución para tu vida. Vamos a orar, vamos a querer que toda división desaparece, vamos a querer que hoy comienza un nuevo tiempo para tu vida matrimonial, para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús y que el efecto lo vas a ver en tu familia, lo vas a ver en tus finanzas y vas a ver cómo cambian todas las cosas.